Estamos conversando con el doctor Luis Ortega y estamos hablando de la adicción a las drogas en nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que van haciendo el tránsito entre la niñez y la adultez. Una etapa de indefinición, una etapa donde tú estás buscando tu propia identidad y que entonces aparece el alcohol, el alcohol que socialmente es tolerado en nuestras mesas. Cuando nos sentamos a comer, pues se consume alcohol, socialmente es aceptado, culturalmente existe una imposición prácticamente, entonces empieza por el alcohol, sigue entonces con el cigarrillo, con cigarrillos electrónicos o cigarrillo tradicional y de ahí a donde se migra Luis. Bueno, comenzamos ya con lo que es la marihuana, luego de la marihuana, ahí varía un poco más, y ahí viene lo de las clases sociales y todo, lo que son de clases sociales más altas, comenzamos a usar lo que son las pastillas, las anfetaminas. O sea, los ricos utilizan pastillas, como cuáles, las anfetaminas, las anfetaminas, porque son caras. Son más difíciles de encontrar y más caras que otras drogas como son la heroína o el crack. Entonces lo que vemos en los barrios que son drogas más deteriorantes, las dos son malas pero son más rápidamente deteriorantes, pues entonces comienzan a usar lo que es el crack, lo que es la cocaína. ¿Quién usa el crack? ¿Lo usa el rico o lo usa el pobre? No, el pobre. El pobre, el crack. Bueno, el pobre en ese momento, el rico regularmente se vuelve pobre y comienza a usarlo después. Ok, o sea, eso es interesante, o sea, eso es interesante que el consumo, o sea, en la condición de adicción, que es el uso compulsivo y excesivo por una sustancia, usted llega entonces a usar lo que sea que le provoque ese bienestar. Eso pasa, comienzan a usar, por decirte, una forma, comienzan a usar lo que es las pastillas, en la diversión, en la discoteca, después comienzan a usar lo que es la heroína, después el crack, después viene entonces lo que es el famoso ahora fentanilo, porque es más potente que la misma heroína. 50 veces más potente. 100 veces más potente que la morfina. Y la forma en que los adictos de heroína o de cualquier opiácido compran es cuando ven que las personas están muriendo por sobredosis, pues entonces van a hacer fila en ese punto, porque están buscando ese viaje, no morir, pero saben que eso es más potente que lo que regularmente tienen. Entonces, es tan fuerte la adicción que ellos corren, ellos prácticamente buscan la probable muerte, esa fina línea entre la muerte y la sensación, solamente por buscar ese placer, ese circuito de recompensa. ¿Cómo explíquelo de nuevo eso? Mira, regularmente los que están adictos a heroína buscan los puntos donde más mueren personas, donde más mueren personas por sobredosis. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que probablemente... O sea, ahí la droga es más potente. Es más potente. Hay más calidad. Y eso es lo que está buscando un adicto. El viaje es mayor ahí. La nota más profunda. La primera nota que se da o la primera adicta, el primer... Pasa de cocaína, por ejemplo. De cocaína o de heroína que se da a una persona adicta, es la mejor de su vida. Entonces, siempre está buscando esa sensación y es muy difícil porque se va... ¿Por qué es la mejor? ¿Por qué la considera? O sea, la primera raya de cocaína que se olió fulano de tal, que inhaló fulano de tal, ¿por qué? Probablemente los receptores, al no estar acostumbrados a esa sustancia, pues hace un pico muy grande de lo que es la dopamina y una serie de neurotransmisores. Pero eso, mientras tú la vas usando, se va haciendo tolerancia. Y cada vez tú necesitas más para poder conseguir, parecido a eso, a esa sensación. Luis, nosotros ayer hicimos un programa súper interesante con la doctora Yulis Alonso. Y estábamos hablando del tema de biología molecular, el ADN, el ADN. Entonces, eso significa que en el caso de las... Tengo dos preguntas. Un momento, no me cierres, por favor. Una pregunta. No, pero vamos a dar la chance al público. Sí, sí. No, 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 no. No hay problema. Buenas. Buenas, Mauri. Un saludo para todos ustedes. Luis, un saludo para ti, hermano. Hola, hola. Hola, hola. Sí, mira, Mauri. Adiós las gracias que ustedes pusieron en el programa de nuevo. Hacía mucho que quiera compartir esto con ustedes, esta información y estos comentarios con ustedes. Mira, aquí en la ciudad de Lore, en Massachusetts, ya van cuatro dominicanos muertos en un mes por el uso de sustancias controladas, es decir, cocaína con fentanilo. Ya van cuatro. Hay un video que se hizo viral en todo el mundo y hay dos más que murieron. Hay una crisis, hay una pandemia prácticamente. Lo que pasa es que no se siente, pero realmente la verdad es que no es una pandemia. Mira, el programa que ustedes hicieron últimamente, nosotros lo tenemos como referencia aquí porque estamos formando un grupo de dominicanos, entre ellos hay médicos, está el doctor Muñoz, ahí está el doctor José Báez, está el doctor Feliz, hay ingenieros, profesores, todos dominicanos que estamos formando un grupo, independientemente que el gobierno no apoyó o no, que el salud público no apoyó o no, aquí, un grupo para llevar a aquella población infantil y juvenil que nunca ha usado droga, que no conoce la droga, que no la use. Vamos a hacer una campaña agresiva, permanente, para enseñarles el daño físico, psíquico y psiquiátrico, familiar, social, cómo caen en pandillas, se usa droga temprano, su cerebro no se forma y vamos a llevar esa información a ellos para evitar la prevención, para prevenir el uso durante ser infantil o juvenil de droga. Después de adultos, usted puede hacer lo que usted es jugar, pero durante sea joven no lo haga. Para ver cuántos niños dominicanos salvamos con esto. El programa que ustedes hicieron anteriormente lo tenemos como referencia aquí porque ya eso nos dice que en la República Dominicana ya llegó el feintanilo. Y cuando llega, llega para quedarse y para arrastrar. Así que este programa de ustedes lo vamos a tener aquí como referencia también para darle seguimiento. Gracias por el programa y gracias por animarnos nosotros aquí a hacer esa campaña agresiva aquí con las escuelas, con la ciudad, van a participar las iglesias y todo eso y va a ser una campaña agresiva y le vamos a enseñar en vivo qué es lo que pasa cuando usted usa droga temprano antes de llegar. No solo vamos a dejar a los padres, vamos a involucrar a la sociedad completa aquí. En la República Dominicana, si el Estado Público no quiere participar, pues no participe. Pero nosotros los comunicadores, los interactivos, tenemos que empoderarnos porque son nuestros hijos que están en el medio y nadie está haciendo nada contra eso. Se negocia con los narcotraficantes y el diablo no va a llevarse. Nosotros no hacemos algo desde ahora. Gracias a ustedes, señores. Gracias, Albert. Algo importante que él dijo que es que la única forma de parar el consumo de droga es intervenir en la juventud antes de que consuma la droga y eso no lo estamos haciendo. Entonces, si no creamos programas donde se pueda intervenir a esas familias, por ejemplo, que tienen problemas de consumo de droga del padre y un adolescente que puede caer en consumo de droga, podemos sacarla de ese ambiente y darle los recursos para que no tenga la necesidad de consumir droga hasta que no podamos hacer una política general con los adolescentes. No vamos a poder quitar la droga porque es como yo decía hace cuatro meses cuando decían que no había fentanilo aquí. Es que el fentanilo siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que estaba en el hospital y eran muy pocos los que lo usaban. Ahora hay fentanilo, hay fentanilo incluso que traen de fuera. Entonces, no podemos tapar las cosas con... Luis, entonces yo, antes de la llamada de Albert, tenía dos preguntas. A partir de la información que compartimos ayer con la doctora Yulisa Alonso. Entonces, ¿existe alguna evidencia de que vienen algunos genes que son más favorables o no a que me pueda hacer adicto? Y segundo, si el consumo o el contacto con estas sustancias prohibidas es capaz de modificar mi ADN. Sí, la epigenética está comprobado y eso lo hace mucho en la adolescencia. Que cuando comenzamos a utilizar mucho esta sustancia, pues comienza a cambiar cerebralmente el cuerpo. Su estructura genética comienza a variar y a modificarse. Y casi siempre o siempre hacia lo deterioro, hacia lo malo. Y definitivamente hay genes que están implicados en la adicción. ¿Cómo sabemos eso? Porque no todo el que consume se produce una adicción. Entonces, tiene que haber alguna vulnerabilidad de las personas para poder quedar adicta. Entonces, de cada 100 personas hay 10 o 12 que van a caer en una adicción. Entonces, sabemos que las otras 90... De cada 100 personas hay 10 o 12 que consumen que van a caer en una adicción. Ah, pero de cada 100 personas, ¿qué consumen? Exacto. ¿De qué consumen? El 10 al 15% se produce una adicción per se, con todos los deterioros, con todos los cambios. Y ahí vemos que sí está relacionado con la parte genética. Por eso no todos son adictos. Pero, como quiera, son muchas personas las que estamos poniendo en riesgo por el simple hecho del placer de tener ese consumo de sustancia. Luis, yo tuve mala suerte con que tú fueras el entrevistado de hoy. ¿Por qué? Porque yo dije, a partir de haber escuchado al amigo de Amaury, al ministro de salud, que yo estaba en pausa con los temas de salud por una semana. Mira, pero ¿qué pasa? Te encontré a ti. El amigo de Amaury dijo textualmente, frente a mí, prácticamente me lo dejó a mí, que en vista de las informaciones que le habían dado los organismos de seguridad del Estado que tienen que ver con consumo de droga, aquí no había fintanilo desde la perspectiva de consumo. Como medicamento está desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Yo lo digo de manera muy categórica. No, aquí no tenemos ese problema. No, pero ya... Ahora bien, perdón Amaury, ahora bien, tú estás en el campo. Tú tratas a las personas. ¿Tú has visto? Claro. Tú certificas que aquí hay fintanilo, que tú has visto personas intoxicadas por esto, o que has tenido contacto con un centro que ha tratado personas intoxicadas con fintanilo. Claro que sí, hay un centro donde yo fui hace como un mes, donde hay 25, 30 adictos o adictos en recuperación, los cuales estábamos hablando y ellos decían, ya el fintanilo está aquí, y a nosotros no le dieron el fintanilo. Claro. Los de 10 o 12 que decían que ya se lo habían dado el fintanilo. Y lo más devastador, Luis, y lo más devastador ante esto es que cuando has hablado a un profesional como tú, hay que respetar. Pero ¿y el consumidor? ¿Y el tipo que te llamó a ti y el radio escucha, perdón por lo de tipo, que te llamó y te dijo, no, es que yo soy consumidor y a mí me están mezclando y yo estoy buscando fintanilo porque hay en las calles? O sea, esa declaración que dan las autoridades ya ha quedado desmontada. Lamentablemente es una... Pero ellos insisten en decirlo. Bueno, pero... Alicior de eso hizo un reporte hoy. Sí, pero lo que te estoy diciendo, pero eso quedó desmontado. Porque lo sigan diciendo, pero sabemos que esa no es la realidad. Y eso es muy peligroso porque entonces el problema no se está atacando. No se la revila. Doctor, y tomando en cuenta esta nueva realidad que estamos enfrentando como país de fintanilo en nuestros barrios, ¿cuál es el riesgo del consumo de esta droga que es tan potente en la adolescencia? No, no, no. Son devastadores los efectos porque fíjense cómo hace en la adultez, como vemos en Filadelfia, ¿no? Que es como el... ¿No es un santuario? El centro del fintanilo. Vemos cómo a nivel neuromuscular, la forma del estado de conciencia, que se pasan como medio comató. Es un sedá... Mira, produce una sedación. O sea, lo primero que el fintanilo quita el dolor, es un analgésico potente. De hecho, por eso lo usamos en cirugía general. Cuando hacemos cirugía para que el paciente se despierte sin dolor, se utiliza por manos de anestesiología y se usa en ese momento. Y luego entonces se descala a otro tipo de fármaco porque no es necesario colocarle tanto, tanta analgesia. Entonces, óiganme qué es lo que sucede. La sedación que provoca este medicamento, a usted lo traslada a otra galaxia. Usted está ausente de lo que está pasando en su medio. Y por eso usted anda por ahí como un zombie, con zeta de zorro. Entonces, ese fármaco... O sea, no solamente el hecho de que tú estás eufórico. No. En este caso es que usted anda como un zombie. Ellos se cortan, se caen, se fracturan. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el dolor no existe. Están desconectados. Entonces, esos ataques que se hacen, esos pacientes que tienen, por ejemplo, que son agresivos, se autoflagelan, se cortan porque no sienten. Entonces, ese es un problema muy serio. Eso es un drama que nosotros pudiéramos empezar a reproducir dentro de poco. Esas mismas escenas que se ven en Filadelfia y que se ven en una parte del sur de Estados Unidos, de santuarios del fentanilo, de lugares que la gente va a drogarse y a colocarse en esa etapa. Pero es que el enfoque... Además, Luis, te lo pregunto como técnico, porque es del ministro. Hablando de Amigo de Amaury. Él dijo que... No, pero ya suelta eso. Esto se resuelve, esto se resuelve muy fácil. Él dijo, el fentanilo tiene un antídoto que creo que dijo el Narcan. Y el problema real lo tiene la cocaína y la heroína. Eso... Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Seguimos con el tema. Doctor, doctor, el tema de la drogadicción, el tema... No, 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 pero no me pache el tema así. No, pero olvídate de eso porque no vamos a estar con el ministro, el ministro del programa entero. No, 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 olvídate del ministro. Y el enemigo tuyo. Pero no es eso, Roberto. Vamos a tratar de llevarle a la gente que no se escucha. Ellos están preguntando técnicamente cosas así. Y la pregunta no vale nada. Yo me callo y me vuelvo con Magocio. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir hablando de que el ministro... Las autoridades están negando la problemática. Y que la problemática está ahí. Está ahí, exacto. Olvidémonos del ministro, olvidémonos de las autoridades. Ellos están negando el problema. Y el problema está ahí. Porque te está diciendo el... ¿Cómo se llama? El paciente que llamó el lunes y dijo... El testigo lo tuvimos aquí en cabina. No, pero llamó a otra persona. Sí. Pero el que estuvo el lunes aquí te dijo, sí, a mí, yo he usado. Entonces, evidentemente que el problema... O sea, el problema está. Las autoridades lamentablemente, y eso es lo penoso, están negando el problema. Entonces, el problema del fentanilo es que si usted no... Asume la situación que hay, se nos va a colocar la misma situación que tenemos en Estados Unidos. La vamos a tener aquí. Con la única agravante de que aquí no hay seguridad social. Exactamente. De que aquí no hay cobertura para tú tratar a un paciente. Pero, Mauri, hay una cosa. La cátedra médica respeta la salud de la persona que orienta. Claro. Yo le estoy preguntando al doctor Luis Ortega, psiquiatra. Psiquiatra ahora mismo. No si hay o no hay. Ok. Si es cierto, si es cierto que este efecto del fentanilo se corría tan fácil con solamente poner un chiste Narcan a la persona. No, no es así. No es así. Desde el punto de vista profesional, se lo estoy preguntando y por eso insisto. Exacto. Lamentablemente no es así. No es tan fácil y por eso se ha convertido en un problema mundial. Porque aunque el Narcan puede ayudar en el momento de la sobredosis, incluso para el Luz, no quita la adicción. El paciente tiende a buscar de nuevo esa adicción. El Buxon también, otro tratamiento que se le da a estos pacientes para tratar de quitar esos opiáceos, pues tampoco ha habido ese efecto tan bueno si ha mejorado muchos pacientes, pero no a la gran cantidad como estábamos esperando. Entonces, hasta que no, es que esto no se puede ver solamente como que va a llegar o no va a llegar. Es crear la política pública para pararlo cuando llegue. Si es que llega o no llega, si no llega, bien. Pero como quiera necesitamos unas políticas públicas que lleguen a la prevención y el manejo de esos pacientes. Una pregunta, Luis, a propósito de esa intervención de Roberto. Una vez tenemos ya el adicto a opioides, a los opiáceos, ¿cuál es la manera en que psiquiatría aborda el paciente con el problema de adicción a opioides, sea fentanilo, sea heroína, sea lo que sea? ¿Tú quieres saber cómo se debe abordar o cómo lo abordamos en nuestro país? No, no, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Cómo se debe hacer eso? ¿O aquí se hace de forma diferente? Se hace de forma diferente porque no tenemos los recursos que tienen otros países a nivel de protocolo de salud mental. ¿Cómo se debería hacer? Es primero referirlo a una unidad de salud mental donde van a haber psicólogos, donde van a haber psiquiatras, donde van a ser terapeutas, donde van a haber incluso exadictos que mejoran, que ayudan al manejo de ese paciente. O sea, él es adicto, el que estuvo en el hoyo es parte del equipo. Puede ayudar, puede ayudar, claro, porque nadie más que un experimentado en eso y que ya no ha estado consumiendo para poder conectarse con esa paciente. Hay que durar un tiempo en una desintoxicación al consumo de esa sustancia que se hace en una unidad de psiquiatría, que esa sí la tenemos en el país, pero luego hay que pasarla a una unidad de subagudo, que es donde va a durar un tiempo para que no vuelva a recaer, unos seis meses, un año en tratamiento, en psicoterapias continuas para evitar que vuelva a recaer. Luego viene lo que es el ambulatorio, y el ambulatorio puede durar cuatro o cinco años de psicoterapia, de autoayuda, porque un adicto no se cura, un adicto se controla y un adicto puede mantener su condición sin recaer, pero no podemos decir que un adicto se puede curar. Eso significa que el que toma alcohol, por ejemplo, y cae en la adicción al alcohol, no puede asumir que a los dos años ya está curado y que puede entonces empezar a tomar. Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Que muchas de esas instituciones que yo le digo, la de subagudo, la de crónico, la de ambulatorio, no existen en nuestro país. Entonces no podemos darle un seguimiento correcto a un paciente adicto. Lo podemos desintoxicar, pero luego que le desintoxicamos, ¿qué hacemos? Lo mandamos a una unidad privada que le va a costar medio millón de pesos. El tema de costo, justamente, que es la pregunta que se impone en ese momento. El tema costo. ¿Qué representa la enfermedad de la adicción en términos de costo para una familia? No me diga que pobre, que rica. O sea, para una persona, una familia. Es una tragedia a nivel económico para cualquier familia que tenga un adicto en la familia. ¿Cómo así? Porque primero comienza el consumo en escalada, ¿no? En consumir más. Y hay, incluso con el tema del fentanilo y con el tema de la heroína, hemos visto pacientes que consumen 200 dólares al día. ¿200 dólares? 200. 200 dólares al día de droga. Y luego entonces viene cuando comienzan a retraerse la familia económicamente, comienzan a quitarle sustento a esa persona que consume droga y comienza esta persona entonces a robar. Y a cada rato tiene que estar yendo a la cárcel. No puede ser una persona productiva. Personas que trabajaban no pueden trabajar. O sea, desde ese punto de vista es un problema. Es un problema. Perfecto. Y ya para tratarlo. Y luego entonces la familia quiere tratarlo. Exacto. Y cuando le dicen que tienen que tratarlo, le dicen, no, para ingresarlo necesitamos ingresarlo seis meses y es un costo de 800 mil pesos o 500 mil pesos. Entonces es casi imposible para una familia, incluso de clase alta, de clase media, poder ayudar a un familiar que además muchas veces, y es como parte del proceso de estar adicto, es volver después de ocho meses, duran uno o dos años bien y vuelven al ciclo del consumo y vuelven al ingreso. Entonces es económicamente casi imposible en nuestro país, que todavía no tenemos las políticas públicas de esas personas con consumo, de económicamente llevar un paciente con adicto a la mejoría total. Vamos a darle chance a las personas que están a través del teléfono 8096-8298-50. Buenas. Permítame contarles una experiencia agradable, señores. Dale. Yo estaba haciendo mi bachillerato en San Pío 10, ahí de Nueva Colegio San Pío 10. Nos dice la orientadora, viene hoy Hogar y Crea para acá. Cuando Hogar y Crea llega, prenden su proyector y comenzará a mostrarnos una serie de imágenes de personas adictas, de enfermos, sin tabita nasal, sin dientes, caquético, consumidos, rechazo social. Y eso produjo con nosotros una intimidación con la droga. Eso nos alejó a nosotros del consumo de droga. Fue una prevención eterna que nos dio estas imágenes que nosotros vimos. Los enfermos. Claro. Los enfermos. Gracias. Reparémonos porque pronto Wallet será un Filadelfia cualquiera, porque el fentanyl es una droga barata y potente. Si no llevamos la información agresiva a la juventud que no ha consumido, estamos cogidos. El cáncer sale barato frente a un adicto, señores. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, quieras al público, para eso está el Cátedro de la Médica, para hacerlo. Vamos a comenzar ya. Gracias, hermano. Vamos a ver. Buenas, diga usted. Sí, buenas. Adelante. Mi mente está vagando, porque estoy escuchando las cuestiones cuando se hace adicto. Yo participé en un curso de... y escuché la palabra de que la peor adición que hay es la de comer. O sea, yo quiero... porque eso no es tan dañino porque le he permitido. Ok. Pero, ¿qué me dice el psiquiatra sobre eso? Muy bien, muy buena pregunta. Se puede considerar... La adicción a las comidas. Se puede considerar... Incluso el azúcar es muy frecuente porque produce el mismo circuito a nivel del cerebro. Esas azúcares, esas harinas refinadas, pues se produce un tipo de adicción. Y en los niños, incluso en los niños pequeños, en los niños, te voy hablando 6, 7, 8, 9 años, que consumen demasiado alimentos refinados y azúcares. Se produce un síndrome de astinidad igual cuando le quitamos ese tipo de alimentos, ¿no? Que son las azúcares refinadas. Pues sí, la adicción a la comida es un problema, pero como todo el mundo come mucho y muchos de estos no lo consideran adicción, pues no lo ponemos como una droga per se. Pero sí es un tipo de adicción, al igual que el juego, que también es un problema de adicción. Adelante, Roberto. Eso era lo que te iba a preguntar. Tú dijiste que un circuito, entonces la adicción, el trabajo... El trabajo, el juegue... Cuando el trabajo excesivo... El sexo también. El sexo, y lo que siempre hablamos aquí mucho, que es los videojuegos. Los videojuegos, sí. Los videojuegos también producen ese tipo de adicción, ese tipo de consumo impulsivo. En el adolescente de hoy es muy común. Es muy común, sobre todo porque el adolescente de hoy carece de mucha atención. Papá y mamá están trabajando ambos. Y entonces, él tiene a disposición ahí un mundo virtual que usted engancha ahí y está jugando con cualquier persona, adulto o joven, igual que usted en cualquier parte del mundo. Entonces, se crea una dependencia de los medios electrónicos. ¿Qué peso tiene hoy día la adicción al juego electrónico en nuestros adolescentes? No, es un problema. Todo lo que tiene que ver con pantalla, mire, la cantidad de horas que dedica un adolescente promedio en lo que es el Roblox o el PKX o todos esos juegos que están en la boga de nuestros adolescentes, es alrededor de 6 a 7 horas. ¿Diario? Diarias. O sea, es el promedio. ¿Pero es el tiempo de estudiar? No, no. Ellos estudian y las otras horas se las pasan jugando. O sea, es una cantidad enorme, enorme de horas en pantalla. Y amanecen. Los niños que están en sus habitaciones solos se trancan ahí. Que papá y mamá no saben qué están haciendo. Exacto. Se levantan. Entonces, ahí hay que poner reglas. Hay que poner controles. Se aíslan. Tienen poca capacidad de adaptación. Tienen poca capacidad de introspección. Tienen poca capacidad de todo porque lo único que hacen es jugar. Entonces, ese es un problema de salud pública que nadie le está poniendo mucha atención. Doctor, tomando en cuenta lo grave de este problema de la drogadicción y que es una situación que ninguna familia quiere que llegue a casa. Sí, pero tú estás hablando de un problema financiero. Sí, sí, sí. Y financiero. Claro, que es insostenible para una familia. Una persona que tú tienes que decirle, mira, para internarte en el primer mes y desintoxicarte, búscate un millón de pesos. Y eso es así. Que no lo cubre, seguramente. Y que al final el paciente no se va a curar. Solo estabilizarlo. Está el riesgo de que pueda recaer. Y tiene muy alta tasa de recaída. ¿Cómo trabajo yo desde la niñez? ¿Y a qué cosas debo estar pendiente como papá y como mamá y como familia en la adolescencia para evitar que mi adolescente caiga en el tema de la drogadicción? El oyente que habló hace un rato dijo algo clave, que es la información y la forma como se lo llevamos a nuestros adolescentes. Tenemos que hablar con ellos. Tenemos que poder intervenir, prevenir el uso de sustancia. Y si consumen sustancia, entonces poder intervenir junto con un equipo de salud mental, psicólogos y psiquiatras, para poder parar y frenar ese tipo de consumo muy temprano. Porque mientras más tiempo consuma, es más difícil intervenir y cambiar la situación. Hay que ver las señales, las señales del aislamiento, el cambio de comportamiento, la irritabilidad, las mismas señales físicas. Cuando comienzan a tener siempre pituita o comienzan a tener moretones en los brazos o comienzan a tener esos problemas de garganta por el mismo consumo de droga. Entonces hay que estar pendiente de los cambios que nos hacen nuestros adolescentes para poder prevenir que no haya consumido. Y luego cuando consuma, tenemos que preguntarle por qué. Tenemos que, sin tener que irlo a matar, tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué lo llevó a ese adolescente al uso de sustancia. Porque como decía el oyente, si le damos una buena base en la niñez, una buena base en la adolescencia, no hay necesidad de que el adolescente consuma droga. Bueno, señores, nosotros nos sentimos muy a gusto, Luis, que tú hayas estado en esta mañana de este jueves. Jueves 13 de julio del año 2023, hablando sobre la adicción a las drogas. Porque esto es un problema comprado. Es un problema comprado. Y cuando digo que... ¿Cómo ha sido, Mauricio? Oh, la falta de atención de los padres, de los tutores a los hijos deriva muchas veces en estos problemas. A los hijos no hay que darle cosas. Denle tiempo. Eso es así. Repártanse. Pero usted y su pareja, definen quién es el mayor productivo de los dos. Bueno, pues ya tú sabes. Entonces tú tienes que encargarte de esta parte y yo me encargo de la otra. Pero si le damos a los hijos, que es un teléfono, que es una tableta, que le damos dinero y suplimos nuestra ausencia. Entonces ellos van a ir a buscar aceptación a otro, a otro escenario donde lo acojan. Porque el ser humano es gregario. A ti te gusta el calor humano. Cuando yo vengo y te abrazo, no es lo mismo que cuando yo te saludo así de lejos. Hey, Roberto. Claro. Cuando yo voy y te abrazo, tú te sientes bien. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza sentirse aceptado. Y nuestros adolescentes es lo que buscan. Eso es. El adolescente lo que busca es alguien que lo entienda, que lo comprenda. Claro, como padres nosotros tenemos que poner límite, pero siempre dejándole entender que lo amamos, que lo queremos. Pero que existen reglas, sí. Y que esas reglas naturalmente son para cumplirse. Los adolescentes que no entienden esas cosas o que se ven y creen que no son amados, terminan en grandes problemas. Eso es. Así que gracias Luis por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes porque cada mañana nos aceptan, nos reciben en sus hogares, en sus pantallas. Y mañana será otro día porque aquí Cátedra Médica, la salud merece respeto.